... Sí, acaba de empezar un nuevo siglo. Nadie lo sabe todavía, pero aún faltan 14 años para que estalle la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, los españoles también gastan pólvora, pero más pacíficamente. Por ejemplo, en el tiro de Pichón. Y libran sus batallas de flores, sin más víctimas que las que produce algún que otro ramillete mal dirigido. En la fiesta nacional sí que hay pasión. Y es que los toros, ya lo ven, son cada vez más pequeños, con menos fuerza, con menos pitones, unos auténticos borregos. Acaba de inventarse el fotbal, un juego bastante tonto que no sabemos por qué reúne multitudes inmensas. Al último encuentro entre el Moderno y el Madrid asisten 326 espectadores. Las modas han sufrido una turbadora variación. Se ha pasado del llamado talle de avispa, al que podríamos llamar talle de ternera, con mangas jamón transparente. ¡Qué descoco! Y es que es la época de la frivolidad, de la psicalipsis. No sé dónde vamos a llegar. Los bailes trepidantes, descoyuntados, los primeros conjuntos musicovocales. Quizás la culpa de todo la tenga el cine, con sus vampiresas, sus coristas, sus grandes superproducciones, sus atrevidos dramas, con cama y todo. Las películas son cada vez más inmorales. ¡Qué manera de besar, señor! Y del tráfico no hablemos. Madrid se está poniendo intransitable con tanto coche. Hay que jugarse la vida para pasar de una acera a otra. Es mejor irse al campo, a 12 kilómetros de la Puerta del Sol. ¡Qué paz, qué tranquilidad! Aquí tienen un ejemplo de esta vida sana. El abuelo Severiano. Es el propietario de esta hermosa huerta, donde se cultivan los mejores melones de la provincia. Nuestro hombre acaba de cumplir los 85. Y los que cumplirá, porque siempre ha vivido lejos de la ciudad, respirando aire puro. Bueno, murió de pulmonía 15 días después. Pero allí estaba su hijo Severiano, para seguir cultivando el melonar y respirando aire puro. Claro que este Severiano era más flojucho y duró menos. Se lo llevó la gripe del año 21 sin darle tiempo ni a estornudar. Pero aún quedaba mucho melón y mucho aire puro para el tercer Severiano. Hasta que un día llegó el progreso, la mecanización, el confort, el aire contaminado, y los sembrados, incluido el melonar de Severiano, se convirtieron en parcelas. Y se inventó una palabra mágica, urbanización. Y empezó la competencia. Viva en el campo con todas las ventajas de la ciudad. Respire a pleno pulmón a 40 kilómetros de la Gran Vía. Inmejorables condiciones de pago. 250.000 de entrada y un millón en seis años más banco. 750.000 más banco. Con piscina y calor negro, 2.200.000 más banco. El hombre de la ciudad había recobrado al fin la paz y el sosiego al volver al campo. Número 2.000.000 más banco. ¡Gracias por ver! 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 ¡Anda mi madre! ¡Y a lo mejor de bocheo! ¡Por Dios, Juan! ¡No desciendas a discutir conciertas! ¡Si lo de descender lo dice porque mi marido es bajito, yo le ahujo! ¡No te metas, Venancia, que esto es cosa de hombre! ¡Sí, no se preocupe, Venancia! ¡Oiga si cachondeo, eh! ¡Que se llama así mi mujer! ¡Vuelo 406, procedente de Londres! ¡Ya están ahí! ¡Ya están ahí! ¡Ay, perdone! ¡Y póngase la lupa porque lo que es con ese ojo nanay! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Qué gente! Esta es Julie, como la llamo yo. Nos hemos hecho muy amigos en Londres. Papi, mami... Encantadora, ¿verdad, Annie? Tony ha tenido siempre muy buen gusto. Muy amables. No sé dónde se habrán metido mis padres. Dijeron que vendrían a buscarme. Te llevaremos nosotros. Viven un chalé, somos aguas. Me gusta el sitio. ¡Ya están ahí! ¿Dónde? ¡Ya están ahí! ¿Dónde? ¡Ahí están! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Esos son sus padres? No sé. ¿Y esa es la niña millonaria que nos iba a sacar de apuros? Papá, ella me dijo que... ¡Tu hermano! ¡No ha venido! ¡Que no ha venido! ¿Que por qué no ha venido? ¡Que dices! ¡Que yo os explicaré! Vámonos. Sin despedirnos de Julie. Hijo mío, se llama Julia. Su madre, Venantia. Y su padre seguramente será un honrado tendero. Y tú, un cretino. Vámonos. ¡Tony! Ya, ya te llamaré. ¡Chao! ¿Tony? ¿Tony es ese muchacho del gaducho, el flequillo, que venía contigo? Sí, es de muy buena familia. Su padre es conde. ¿Conde? ¿El de las menillas? Anda, pues yo juraría que la había visto anunciando algo en la tele. Ya está bien, papá. Perdona. ¿Y cómo es que no ha venido tu hermano? Él no viaja en avión. Está contra el progreso material. ¿Y cómo ven, andando? En un coche con unos amigos. Odia el capitalismo, el dinero. Por eso no dura tan poco el que le mandamos. ¿Pero es que seguís viviendo aquí? Sí, claro. ¿No os ibais a cambiar a un chalé en Somos Aguas? Sí, pero nos alquilamos a un sargento americano negro. A un sargento. Eh, tú no sabes lo que gana un sargento americano, aunque sea negro. ¡Hala, pasar! Señorita Julia, ¡qué alegría! Pasa. ¿Te acuerdas de Felisa? Sí, claro. ¡Qué majestad! ¿Y cuánto ha crecido? Bueno, lleva todo esto ahí dentro. Anda. Sí, señor, sí. Oiga, es que el señorito Esteban no viene. No. Ese viene por carretera. Esto es horrible. ¿El qué? Esta casa. Da, si la acabamos de empapelar y con papel lavable del caro. ¿Cómo quieres que vengan aquí los padres de Tony? Los condes, pero van a venir unos condes. ¿Aquí de visita? Anda para dentro. Sí, señor, sí. Es que venga, no te preocupes. El metro los deja en la esquina. Papá. ¿Eh? Dime la verdad. ¿Qué? ¿Tienes dinero? Unos 60 duros. Como acabo de echarle 15 litros a la furgoneta. Estoy hablando en serio. Llevamos casi tres años estudiando en Inglaterra, en los mejores colegios. Sí. Si no teníais dinero para pagarnos una educación así, ¿por qué lo habéis hecho? Tú lo que quieres saber es si tengo dinero en el banco, ¿no? Claro. Pues tranquilízate, porque precisamente en el banco es en el único sitio donde me llaman don Severiano. Tu padre tiene el riñón bien cubierto. Sí. Entonces, ¿tienes mucho dinero? Pero bueno, es que me van a hacer la declaración de la renta. Y tú a la cocina, ¿eh? Que estás siempre de radio oyente. Sí señor, ahora mismo me voy, como si a una le importara lo que se habla en esta casa. Vamos, que... Perdona papá, pero cuando os vi en barajas y la furgoneta y esta casa, me llevé un susto terrible. Pues puede que el conde se asustase más, por eso se le cayó la lupa. No, ellos son muy ricos, tiene muchos negocios. Pues nosotros modestamente, aparte de la constructora, la urbanización y alguna que otra cosilla, pues andaremos por los cuarenta. ¿Millones? Bueno, van a ser duros. Pero eso, aquí el que lleva las cuentas es el Isidro. Tu padrino. No, entonces, ¿por qué seguís viviendo aquí, en un piso interior, sin aire, sin luz? Eh, porque aquí en esta casa hemos vivido toda la vida y se está muy bien. No falta de nada. O es que nos falta algo, venancia. Tenemos televisión y turmis. Y aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? Cosas de tu padre. Aire acondicionado. Hemos puesto burletes hasta las ventanas y balcones. No papá, tienes que cambiar. Aunque solo sea por mí. Por nosotros. Tony, bueno, Tony, yo... ¿Eh? Pues eso, es que no lo entiendes. ¡Ay, madre! ¡Qué tan deshonrado! ¡Papá! Somos novios. ¡Ah! Bueno. Puedo ser la condesa de Ronda, ¿comprendes? ¡Hija! ¿Tú condesa? Sí. ¡Y de Ronda, como Antonio Ordóñez! Está visto que contigo no se puede hablar en serio. Pero hija, es que... ¡Déjame en paz! Y tú, quita de ahí. Pues, para haber estado tres años educándose en Inglaterra, no está muy educada. La culpa la tienes tú por mandarla tan lejos. Fíjate este hijo mío. Aparejador. Y sin salir de la calle Toledo. Bueno, padre, porque no he podido estudiar en Inglaterra. A Inglaterra lo que hay que mandarnos son hijos. Son naranjas. Isidro, eres un antiguo. Y tú, un hippie. ¿No te fastidia? ¿Cómo está, Julita? De guapa que se cae. Un poco delgaducha, pero... Claro, con tanto té con limón, se quedan chupados. Ya tengo ganas de verla. Después de tantos años. Y con lo que habéis jugado juntos, de chicos. Mira, llévame esos planos a casa. Y si está, charláis un rato. Estupendo. Pero te advierto que has venido con novio, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Y un novio... Conde. No, no está. La señorita Julie. Yo se lo diré, no se preocupe. Te ha dicho tu padre que no llame aquí esa pesada. ¿Pero qué culpa tengo yo de que me persigan las mujeres? No ha querido ponerse. Se avergüenza de mí. ¿Y por qué se va a avergonzar? Porque es ridículo. Después de decirle que vivíamos en un chalén, somos aguas. ¿Tanto te interesa ese chico? Tú no lo entenderías, mamá. Él es de otro mundo. Lo dices como si fuera un marciano. Bueno, ya hablaré yo con tu padre. Hola, Daniel. Julita. Chica, ¿cómo has cambiado? Pues tú estás igual. Bueno, casi igual. Pero pasa, pasa. Vení a traerle estos planos a tu padre. Ya sé que eres un hombre de confianza. Me alegro que hayas subido tanto. Bueno, subir, subir, depende del andamio. Solo soy aparejador. Pero siéntate. Bueno, ¿qué miras? A ti estás muy guapa. En fin, no sé si te puedo piropear porque me han dicho que tienes novio. Daniel. ¿Qué quieres? Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué no convences a mi padre? ¿Convencerle? ¿De qué? No podemos seguir viviendo en esta buhardilla. Sobre todo teniendo un chalé en Somosaguas. Por favor. Háblale tú, Daniel. A ti te hace mucho caso. En eso no. Él dice que este es su mundo. Y a lo mejor tiene razón. Por lo visto tú eres tan antiguo como él. Es que yo no me voy a casar con ningún conde. Muy gracioso. No te enfades. Yo se lo diré. La verdad es que el chalé es muy bonito. Y a ti te sentaría a la medida. Severiano. Tenemos que hablar muy seriamente. Yo cuando desayuno no me río nunca. ¿Pero qué estás haciendo? Barquito, ¿se es pecado? No, pero el pan se come y el café se bebe. Y los caramelos se chupan, mira esta. Pero es que en Inglaterra no le echan migas al café. Claro que no. Pues peor para ellos. Severiano, yo nunca me he metido en tus cosas. Pero la chica tiene razón. No podemos seguir viviendo... Echa el freno que ese disco me lo sé de memoria. Hasta el Daniel me lo ha colocado. Y está decidido. Nos cambiamos al chalé. ¡Papá! ¿Te verás? El año que viene. Es cuando se vaya al negro. El año que viene. Severiano, ya sabes que nunca te he pedido nada para mí. Pues el invierno pasado te compré un abrigo garra. De saldo a una folclórica que estaba de abrigo caído. Pero ahora se trata de la felicidad de tu hija. Tú te has empeñado en ser condesa madre. No es eso. Pero les hemos educado lo grande y no podemos obligarles ahora a vivir como hemos vivido nosotros. No se puede dar langosta de primer plato y boquerones de segundo. Sobre todo porque sería mucho pecado. Déjalo mamá, si no lo comprende. Es mejor lo que yo te he dicho. ¿Pero qué le has dicho? Vosotros podéis seguir viviendo aquí, tan felices, en esta cocina que huele a repollo y haciendo barquitos. Pero yo me voy. ¿Que te vas? ¿A dónde? A un apartamento. Ya he visto uno muy bonito en Doctor Fleming. Y no te preocupes por el alquiler. Me he buscado unas clases de inglés y me las paga muy bien, por cierto. Que te vas a ir a vivir a un apartamento, tú sola. ¿Por qué no? No aguanto más esta casa. No estoy acostumbrada a esa vida que a ti te encanta. No sé por qué teniendo tanto dinero. Es verdad, ¿para qué lo quieres? Tú también. ¿Te has buscado otro apartamento? No, aquí la que sobra soy yo, por eso me voy. ¿Vas a dejar que se vaya? No, claro que no. A lo mejor tienes razón, ¿eh? Lo que pasa es que yo no he sabido nunca gastar dinero. Solo ganarlo, eso sí. Pero que se vaya solo a un apartamento, no. ¿Para qué? ¿Qué queréis? ¿Vivir a niveles europeos, como se dice? Pues ahora verás. Vin, vin. ¿Qué vas a hacer? A mí no me achica ningún conde por mucha perilla que tenga. Oiga, Vallejo, el señor Vallejo me hace el favor. No soy Pepe. Que no soy Pepe. Y dale, que no soy Pepe. Ay, ay, perdone, sí, me espero. Muchas gracias. Espero, espero. Es que plancha, el dependiente de Vallejo. El pobrecito es tartamudo. Y me estaba diciendo, es Pepe, es Pepe, es Pepe, espérese usted. Y yo, qué animal. No, no, por Dios, no es a usted. ¡Eh, Vallejo, el animal soy yo! No, le llamo para... Le llamo para preguntarle. De los cuatro chalets que tenemos en el Melonar, el más grande, el de las dos piscinas, está en venta, ¿verdad? Bueno, bueno. No rebaje nada porque me lo quedo pa' mis hijos. No pa' mis líos, pa' mis hijos. Hombre, ¿qué está aquí mi mujer? No, no, no rebaje nada. ¡Avance! Cuidado con esa butaca, por favor. Aquí, póngalo aquí. ¡No! ¡Ay, por favor, señora de paredes! No ofenda mi sensibilidad. Yo lo decía porque así me sentaba aquí a hacer punto y a pelar a las judías verdes. ¡Qué horror! ¿A que me bajo? ¡No! No se baje. ¿Ha venido ya el nuevo mayordomo? Pues no lo sé porque esto es un jubileo y como no conozco a nadie... Pero papá no habrá venido. No, papá no porque a ese sí que lo conoce. Pero cuando vea todo esto se va a quedar de piedra. ¡Mush! 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 ¡Yo también, Mush! Pero Isidro de mi alma, ¿no me has visto que te estoy pasando la seña de treinta y una? ¡Si tú no eres mano! ¡A la mano con un pimiento! ¡Y ponte las gafas que nos van a dejar zapateros! ¡Una! ¡Lo ves! ¡Va por treinta y una! ¡Jeje! ¡Dame una! ¡Pardilla! ¡Yo cuatro! ¡Has visto! ¡Estaba ciego! ¡Del chodo! ¡Si llevo dos horas haciéndote guiños y tú nada! ¡En la inopia! ¡Paso! ¡A la grande de momento las orejitas de conejo! ¡Que nos dan en el morro, Severiano! ¡Que tú desde que estás dedicado a ejercer de rico, tiras el dinero! ¡Horra de agua a juego! ¡Que es hermano, Severiano! ¡Tú calla! ¡Este! ¡Este tiene cara de no tener ni treinta y tres! ¡Pues has caído, potentado! ¿Eh? ¡Vete mirando! ¡Treinta y una! ¡Con tres reyes! ¡Chadao! ¿Lo ves? ¡Claro! ¡Te ha entrado la fiebre del despifarro! ¡Pajo! Otras cuatro banderillas y unos vasos. ¡Que paga éste! ¡Encima! ¿Qué? ¿Os habéis mudado al chalé? Lo están arreglado entre la madre y la hija. A mí no me dejan ni ir por allí. ¿Y cómo le vais a poner por fin? Julita dice que es Carnaval Stritch. Que no sé lo que es. Pero Venancia prefiere que se llame Villa Severiano. Pues yo creo que habiendo nacido tú allí, lo que tenías que ponerle es el Melonar. A ti lo que te pasa es que te cae mal que los demás vayamos con el progreso y estemos incluidos en los planes de los desenrollos. ¿Don Severiano Paredes? El señor que está de espaldas. Severiano, que pregunta por ti un militar japonés. ¿Qué es donde, señor? Soy el nuevo chofer. Me manda la señora para que viniera a recogerle y llevarle en el coche nuevo a casa. A lo mejor es que el duque de Windsor ha ido a tomar el té y se le está enfriando. Señores, las banderillas. Pónselas a ese. ¡Vado, jefe! ¡Adiós, giroípto! ¡Y recuerdos a la reina madre! ¡Ja, ja, ja! Sí. Perdone, me he equivocado. Sí, la puerta de servicio es por atrás. Ya. No, Alberto, es el señor. ¿Es el señor, es el señor? Claro. ¡Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te ves aquí? ¡Claro! Es Alberto, el nuevo mayordomo. A las órdenes del señor. Sí, muy ordenado, pero me mandaba por la puerta al servicio. Perdón, señor, pero, como no tenía el gusto de conocer al señor. ¿Me permite la boina? ¡Ah! Gracias. Mira, papá. Fíjate, es tu casa. ¿Qué te parece? Que os habéis gastado un riñón. Pero aquí ha quedado precioso. Anda, ven, papaito, ven. Este es tu sillón. Aquí es muy cómodo. Comodísimo. Lo malo será levantarme con el lumbago que tengo. Allí, hijo, a todo tienes que encontrarle defectos. Venancia, tú en pantalones. Si pareces una pilingui. Pero, papá, si está mucho más joven, más elegante. Uy, padre. Sí, sí, ya veo. Y pintándose las uñas. Lo que son las cosas. Cuando éramos pobres se las comía. Me parece que os habéis pasado. Y no volváis a mandarme a la tasca a Fumanchu. Mira que elegir un chofer chino. Es filipino. Pues parece chino. Aún debe durar el pitorreo en casa, Paco. De eso quería hablarte. Ahora tenéis que poneros a tono con la casa. Nada de tascas ni a migotes. Y no puedes ir vestido así. Anda, ¿qué quieres que me ponga? ¿El mini pantalón? Por favor, papá, esto es muy serio. La educación de los padres es obligación de los hijos. Venancia, que nos quiere llevar a la escuela. A la escuela no, pero te pondremos un preceptor. No, en la oreja no me pongáis nada porque oigo bien. Eso no. Un profesor de inglés, que es el idioma de los hombres de negocios. Yo ya tengo una profesora de francés. Claro, ahora tendréis que tratar con gente distinguida. Señorita, que la llama por teléfono un tal don Tony. ¿Tony? Creciosa. ¿Qué? ¿Se ha fijado usted? Sí, sí. Ya me fijo ya. Un figurín. Lo malo es que cada vez que digo que sí, se me cae la coronilla. ¿Lo ha visto? Madre mía. ¿Tony? Ya era hora. Es que he estado fuera de Madrid, Darlene. Sí, me dijeron que me llamaste a esa casa. Ya me he enterado de que os habéis cambiado al chalé. Oye, es precioso. Bueno, debe de serlo por lo que tú me has contado. ¿Nos vemos mañana? Sí, voy a Jarama a entrenarme. ¿Qué pasa? Oye, tú, qué monstruo. Lo has hecho en 20 segundos menos. Eso que no le he pisado bien a las curvas, ¿sabes? Oye, mírame el embrague. Creo que patina. Sí, señor. Eres un loco. ¿Verdad que sí? ¿Te has emocionado? Muchísimo. Tienes que venir de copiloto conmigo. Y hablar me da miedo. ¿Quién? ¿El coche o yo? Espérame un minuto, que me cambio y nos vamos. Hola. Hola, Daniel. ¿Qué haces aquí? Unas sobras en los boxes estos. ¿Y tú? Yo he venido con Tony. Tony, se está entrenando para una carrera. Listo. Soy rápido hasta para cambiarme de ropa. Os voy a presentar. Daniel Ramos, el conde de Ronda. Todavía no, darling. Que me vive papá. ¿Usted no tiene título? Sí. De aparejador. Pero colgado en la pared de mi despacho. Socking, Socking. ¿Nos vamos? Te llevamos si quieres. Gracias, pero tengo ahí mi bólido. Entonces, corre, nena, que el aparejador es capaz de pasarnos. Chao, Daniel. Adiós, Juliana. Gracias. Hasta luego, Tony. ¿Ocurre algo? Que no anda. Pillamos un pedrusco tremendo y ¡plaf! Se clavó. Yo creo que debe ser cosa de ballestas. ¿Y por las ballestas se va a parar el coche? Ah, no sé. Yo entiendo más bien poco de motores. Para eso tengo un mecánico. Dale a la puesta en marcha. Lo ves, se ha quedado frito. Como estos coches tienen la transmisión por embroque, si no es piloncha que digamos el bombín de la centrifugadora, el cilindro madre se embota. ¿Comprendes? ¿Y qué podemos hacer? Creo que te va a proponer que tú te quedes aquí y yo me vaya con él a avisar a la grúa. Bueno, yo puedo llevaros a los dos. Pero yo no dejaría tirado un coche como este. Ni yo. Tiene razón el aparejador. Anda, anda, iros. Pero, Tony. Y mándame pronto a la grúa. Pero es que no comprendes que... Si tiene razón, la culpa es del mecánico. Mira que me paso el día diciéndole que me revise a cilindro madre porque un día se me va a pilonchar y me voy a quedar tirado. Anda, anda, iros. Vuelve pronto. De acuerdo. No sabe nada de mecánica, pero es muy buen chico. ¿Y conde? Sí, conde. Y además, lo que es más importante, yo le... Vamos, a mí me cae muy bien. Y a lo mejor nos casamos. Pues te aconsejo que el viaje de novios lo hagáis en el Talgo. Es más seguro. Me gustaría conocer a tu novia. No tengo novia. ¿No? Qué raro. ¿No te has enamorado nunca? Sí, una vez. ¿Y qué pasó? ¿Te dio calabazar la niña? Algo así. Pues no estás tan mal. Y además sabes mucho de mecánica. Mr. Perez, what is this? Un lápiz. In English, please. Ah, in English, please. De... 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 De lepís. No, no, no. No, ya me sonaba a mí mal lo de lepís. Usted estudiaba nada de todo. Nada de todo, Mr. Perez. Si es que no tengo te tienes. The time. Pues eso, no tengo te times. ¿Usted cree que se puede aprender este libro en tres wikings? Ya sé decir all right, very well y beautiful. Yo creo que no voy del todo mal. But you are going awfully slowly. ¿Eso digo yo? Yo decir, usted muy despaciosamente. Pues castígueme sin recreo o déjeme para septiembre. Camín, hacia adentro. Ah, perdonen. No sabía que había colegio. Ya hemos terminado. Finís. Finís. ¿Qué adelanta mucho el párvulo? Oh, yes. Yo otros muchos más peores. Ya. Los que le rompen el brazo a la profesora. Oh, no. Es un novio. Que luchador de cachos cachos can. Y muy enamorado. Abraza fuerte. Pero Mr. Perez no es malo. Pues tenga. Pa' que le compre un chupachús por aplicado. Oye, menos cachondeo. Y usted, Miss, tomorrow. Hombre, tampoco es pa' ponerse así. Tomorrow quiere decir mañana en inglés. Ah. ¿Esto cachondeo? Oh, good evening, sir. Good evening, sir. A tomorrow. Goodbye, Mr. Perez. Bye, bye. No comprendo cómo ese loro puede ser Miss. Bueno, ¿qué pasa? Te traigo estos papeles para firmar. Porque como ya no aparece por la oficina... Eh, si es que me acabo de levantar. Y entre el tenis, el gimnasio y el inglés, no doy abasto. Oye, con esa bata parece que vas a bosear con Urtain. Pues no sé si será la bata. Pero desde que he cambiado de vida, estoy hecho un chaval. Y en forma. Que no todos pueden decir lo mismo. No me digas. Tú ya sabes que yo antes, en el barrio, veía pasar unas faldas. Y como si pasara un cura de los de antes. En cambio ahora, me dan mareos. ¿Y doña Venancia qué opina de todo esto? Esa parece que toda su vida ha tratado con condeses, con marqueses y con dinamarqueses. Y cuando se vea de condesa madre, no te digo. Entonces lo de Julita va en serio. Oye, que el conde hijo no la deja ni un minuto. Y nos ha dicho que sus padres quieren conocernos. ¿Los condes padres? Hemos quedado que un día iremos a las carreras de caballos. A participar. ¿Qué sabes tú del gran mundo? Ellos van allí todos los domingos. Y así, intimidamos. Vamos, no sé, pero ya hemos llegado tarde. No te preocupes, es la primera carrera. La culpa ha sido de tu madre que se ha empeñado en ponerse el condo ese. Que no sé por qué ha venido, porque con eso no va a haber nada. Cuidado, por Dios, papá. Los padres de Tony son muy educados. Y nosotros no. Tu madre sabe hasta francés. Allí están. Allí están. Dios mío, qué pinta tienen. Los sacrificios cada cero uno para vivir como un señor. Hola, Julie. ¿Conocen ustedes a mis padres? Nos vimos en Barajas, ¿no se acuerda? Pues la verdad, soy tan distraída. Besa usted la mano. Bese, bese, no se prime. Hoy permite que me quite el dedal. All right, very well. Madame. Cosa que tal. Ay, perdone. A usted no. Nos hemos retrasado un poco porque se nos estropeó el coche cerca de Torredons. ¿Dónde? ¿Qué decir en Torrelodones? Es que lo dice en francés. Se nos fundió una viola y por poco se nos raja la culata. Sebe, no digas palabrotas. Pero afortunadamente no se han hecho ustedes nada, ¿verdad? Un pequeño golpe en el minimisco. Vamos, tal que aquí, pero en el mío. Tu padre tiene un gran sentido del humor. Sí. ¿Hacemos unas gemelas medias? ¿Qué es lo que vais a hacer? Para mí, dos, siete, uno, nueve, ocho, seis. ¿Y usted, amigo Severiano? Cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, dos. Con el dos delante. A lo mejor acierta. Teníamos muchas ganas de conocerles. Nosotros también. Tony nos ha hablado mucho de ustedes. Sí, él fue quien nos dijo que vinieramos aquí para conocernos y quedar a la recíforga. Vamos, empataos a padres. Yuri, su hija es encantadora. Pues usted también está de muy buen ver. Creo que su marido se dedica a negocio de construcción, ¿verdad? Ay, sí, señor Conde. Me gustaría hablar con él. Precisamente tengo unos terrenos en Canarias. Una verdadera gana. Pero no sé lo que hacer con él. Ay, pues hable usted con Sebe, que de eso entiende mucho. ¿Figura usted que nosotros teníamos un melonar mejorando lo presente Silvoplé? Y hemos sacado una millonada. Nadie diría que tiene usted un hijo tan crecidito. Tony no es hijo mío, es de mi marido. Ah. ¿Que el Conde tuvo algún lío por ahí? No, por Dios. Es que nos casamos en segundas nupcias. Ya decía yo que estaba usted muy joven y muy, vamos, muy frescachona para ser mamá. Aunque no digo yo que no lo pueda ser algún día. Es usted terrible, Sebe. ¿Puedo llamarle así? ¿Usted me llama a mí como le dé la gana? Que yo siempre contestaré como sea. Ya sabe, ya sabe. Fíjese. Fíjese, fíjese. Ya me fijo ya. Anda bonito. Acércate más. No tengas miedo. Acércate. Acércate más. Y delantera saca. Ya lo creo. Vaya delantera. Vaya delantera. Cíñete esa curva. Sin miedo. Vaya que delante tanta gente si quiere lo vemos en una cafetería luego. ¡Hagálo de mi caballo! ¡Hagálo de bonito! ¡Hagálo! ¡Nada de Dios en suerte, Sebe! ¡Muchas marcas! A mí esto de las carreras me gusta mucho. Mañana volvemos otra vez. ¿Eh? Diga. Oui, Messie. Amo Mansi buple, Messie. Conferencia de París, madame. ¿De París? Oui. Su hijo. ¡Aló! ¡Hijo mío! ¿Pero qué haces en París? Es que hemos tenido una avería en el coche. No, no me pasa nada. ¡Sususus! Pero necesito que me mandes dinero, ¿sabes? Sí. Dos. Ya. Tres. Tres mil francos. Dale el cambio oficial. El cambio. Unas cuarenta mil pesetas. Si no, no podremos continuar el viaje. Dile que tendremos que alistarnos a la legión extranjera. No nos admitirían porque no hacemos la guerra, sino el amor. Oh, la mur, la mur, la mur. ¿Cuarenta mil pesetas? Si es que se le ha estropeado el coche. No querrás que se quede allí toda la vida. Pues que venga a dedo. O como yo, que ya puedo dar la vuelta a Francia. Mira, perdón, la profesora de Marama. Ah, sí, vendrá a cobrar. ¿Puedes darle un cheque? Sí, hombre, sí. Me paso todo el día firmando cheques. Ah, todos a mangar. ¿Y la mamacel esa está buena? Vamos, ¿es buena profesora? Yo adelanto mucho. Ah, pues yo con la mía cabe peor. Y es que es tan fea, vamos, es tan inglesa, que mientras me da clase me acuerdo del peñón y me pongo, me da una rabia. ¡Oh, qué fea! Digo, qué bueno, y perdone. Madame Marcelle. Oh, bonsoir, monsieur. A los enfants de la patria. Perdone usted esta desavillés, pero es usted la profesora de mi mujer. Oui. Hay que ver. Tan joven y ya enseñando. Así es, y buples. ¿Habla usted francés? ¡Qué lechoses! Que tuve relación con una francesita que vino a comprarme un apartamento que tenía yo aquí en Catre Chemins. En Catre Chemins. En Cuatro Caminos, aquí al lado. Ah, oui, oui. Se lo regalé, bueno, se lo vendí, claro. Y yo tenía que frecuentar aquello para vigilar las cosas de la fontanería y todo eso. Pero qué tragedia. Porque la pobrecita acaba de llegar de París, de Francia. Y en español la pobre no sabía ni estornudar. ¿Y cómo hablaban? Con las manos. ¡Manché! Ahora, eso sí, a los quince días ya estábamos liados. Vamos liados a hablar. Nos entendíamos divinamente. Oh, eso está muy amusante. ¡Ay! Eso se me quita con bicarbonato. Ay, perdone. Creí que era la mía. Tengo la costumbre de darme palmaditas en la pierna. Y yo también estudio inglés, pero... Me parece que voy a cambiar de idioma. ¿Usted podría darme clases de francés a mí? Por mi encantada, monsieur. Lo malo es que no tengo horas libres en todo el día. Mejor. Podemos dar clases nocturnales. De acuerdo. Si no le molesta, en casa. ¿Todos los días? Hombre, todos los días no. No por la edad. Vamos por el trabajo. Tengo mucho trabajo. Pero los lunes y viernes, ¿no le parece? Con mucho gusto. Anchantes. Su cheques. Ay, merci. Y perdóneme, pero me tengo que marchar ahora mismo. Ay, perdón. Perdón. Telefone, que parlerón. Au revoir, monsieur. Que tenemos que parleronar mucho. Que parlerón, ascolti. Yo no sé cómo se le aguanta al conde, pero yo, en cuanto abre el ojo, me se cae. Señor, ya. Si el señor me lo permite, debemos de seguir con los cubiertos. Pero hacen falta tantas herramientas. Ay, la caspa, señor. Ya. El señor dijo que era una cena de compromiso. Tantos figuras, se los jondes. Bien. A ver. Este es el que corta. Para la carne. Muy bien. La cuchara me la sé, para la sopa. Muy bien. Señor, que la señora dice que entra a tomarse el caché. ¿Qué caché? Será el caché con leche. Esa chaqueta con faldones que acaban de traer. El chaqué, señor. Ah. No me falta más que la chistera para que me contrate la banda Lepastre. Fíjate. Ay, pues estás muy chi. Si me vieran en casa, Paco. Anda, que tú también vas para un concurso de máscaras. Es el modelo más caro que tenían en el Robes Modes. Hombre, claro, siendo del Robes ese. ¿Qué hacemos? ¿Les esperamos fuera? No, por Dios. Naturalidad. El señor, por ejemplo, puede estar leyendo una revista. Una revista, eso es. Cuidado. ¿Dónde? Siéntese aquí. Tranquilo, señor. Elevante. Eso es. ¿Y en esta chabola viven tus viejos? Así es. Decadentes, caducos, no me has quedado en la casa. Si queréis, nos vamos a la sierra y acampamos al aire. No, pequeño, no. Nos sacrificaremos por ti. Eh, agua y agua y regla. Bien, suave, qué bonita. Oye, llevamos unas latas, ¿eh? No, 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 nada de latas. Hoy haremos un esfuerzo y tomaremos un réplica. ¡No, qué! ¡Llevo la huevón! ¡Cheve! ¿Ya están ahí? Ay, las botas. ¿Eh? ¿Qué pasa con las botas? No se pueden llevar botas con el chaqué, papá. Ahí están. Bueno, te quito las botas y los recibo de chándolo. Ah, el faldón. ¿El qué? Los faldones. Ah, sí. ¿Puedo abrir ya, señora? Sí, sí, abra, abra. Sí, abra, al. Sí, sí. ¿Qué tipo más curioso tú? ¿De qué va vestido? No será tu padre. Mamá. Well. How are you, my mother? Oiga. No digas eso, pequeño. ¿Qué culpa tienes tú? Los padres nos eligen. Esteba. Hola, mamá. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo te ha crecido el pelo? ¿Por qué no avisaste que venías? Y con tanta gente, además. Son mis compañeros. ¡Eh, que eso es pa' los condes! ¡Qué pa' los condes! ¡Pa' los condes! Si se van ellos, me voy yo. Estupendo. ¿Qué dices, hijo mío? Son mi verdadera familia. Mis hermanos. ¿Tú? ¿Tú hermano de esos? ¿Tú eres el primo? Claro, es el anciano. Odiamos la violencia. Y todos estos peludos. A la calle. Ahora mismo. Tú y yo hablaremos mañana. No creo que tengamos nada de qué hablar. ¡Ay, madre! Que etiquetado y todo. Me quito el cinturón. Los condes ya están ahí. ¡Espera, Alberto! ¡No, Brown! ¡Venga, todo el mundo afuera! ¡A la calle! ¡Venga! ¡Camberros! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera el camino! ¡Fuera! ¡No te vayas! ¡Quédate! ¿Por la puerta del servicio? ¿Ya has visto que somos sin compasinas? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pues ven mañana! ¡Fuera! ¡Fuera, señora! ¡Vendremos! ¡Que preparen más canapé! ¡Fuera! Señora, ¿abro ya? Sí, abro. La guitarra. ¡Que se han dejado la guitarra! ¡Ahora! Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Amigo Paredes. ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría! ¿Cultivos del pop? ¡No! Sí, precisamente ahora estoy haciendo bicicleta para adelgazar. Hola. ¡Qué maravilloso vestido lleva usted! Unos trapitos de nada. De robes modes. ¿Nancy? ¡Tome! Y el conde no lleva faldones. Viene de paisano. No es muy mal. ¡Toma! Bonita casa, Dios mío. Aquí tenemos los livines, que son verigüeles, y más allá, las runes. En total tenemos unas 22 runes. Oye, Sani, tendríamos que tener esto, y no ese palacete con 40 habitaciones. ¿40 habitaciones? ¿Por qué no ponen una casa de pensión? Ingenioso, ingenioso, amigo Paredes. Pero, siéntense. ¿Qué? ¡Eso! ¡Conte! ¡Sindiu, please! Perdón. Vaya, vaya, vaya. A usted no le pregunto cómo está, porque ya veo que está usted muy bien. Por favor, no nos hablemos de usted. Es verdad. Yo también soy enemigo de los potrocolos. De tú, de tú. Claro. Como pronto vamos a ser parientes. Perdón. ¿Qué desean tomar los señores? Traiga todo y que elijan lo que quieran. Y si os queréis llevar a copa luego, oye, conde, con toda confianza. No, gracias. No acostumbro nunca a tomar nada antes de cenar. Yo también estoy a régimen. El médico me dijo que podía tomar el Cive Club y tía. Yo le dije, pues, all right, very well. ¿Hablas inglés? Yes. Me se nota, no. I'm happy because English is the language of businessmen. Yes, yes, yes. Precisamente, I wanted to talk to you about some lands I have in the Canary Islands. Yes, 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 una lata. Although I don't like admitting associates, but you being in it, it would cost you six or seven millions. Yes, yes, very well. ¿Te interesa, entonces? Hombre, así de pronto no he pensado, porque no veo claro lo... Hablaremos con más calma. Realmente exquisito este consomé. ¿Pumas puro, Sean? Sí, gracias. Son de los caros, fíjate en la fajita. Toma otro pa'l domingo, hombre. Tú no. ¿Qué has hecho? No, no, gracias. El café lo sirvo yo. El señor no debe molestarse. El señor se molesta, porque por algo son mis amigos y yo soy el anfitrión. Solo. Solo, por favor. Solo. Gracias. ¿Tú, Ani, solo? También solo, gracias. Y solo. ¿Cuántos terrones? Uno, uno. ¡Ay, qué tontería! Ya está. Eso. ¿Cuántos le he hecho? No te molestes, me sirvo yo. Ah, que se aprieta, sí. Esto no me lo había dicho usted. Señor. Bien, si os parece, podemos hablar del principal motivo que nos ha traído aquí. Sí, 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 eso, eso. Bueno, los chicos se quieren casar y nosotros estamos encantados de este enlace. Nosotros también estamos muy honrados. Más, mucho más honrados. Mucho. Bueno, Julie, este es nuestro regalo de medida. Es un pedrusco precioso. Es una esmeralda. Perteneció a mis antepasados. A ver, a ver. Míralo. Este monósculo no me se cae. Lo tenía en el despacho. Muy bonita, sí, señor. Os habrá costado por lo menos 600 pesetas. Papá. ¿Qué harás de 100.600.000? En estos casos lo que cuenta es el valor histórico. Pues el nuestro no tiene nada de histórico. Verás. Antiza. ¿A que me la han guindado? Ah, no. No. No, que no me acordaba que me la había echado al remolque de enancia. Mira. Mira. Toma, hijo. Qué barbaridad. Qué brillante. Sí, sí. Mira qué luces. Cuatro kilovatios y medio. Déjame ver. Mira, mira. Es fantástico. ¿Has visto, Ani? ¿Oí? De la mejor joyería. 80.000 duros, pero pagados así. A bote pronto. Y fíjate. Fíjate la factura. Que pone pagado, ¿eh? Y con la firma. Te llevas una joya, hijo mío. Dos. Dos. Esto hay que celebrarlo. Claro. Que saquen más champán, Alberto. No, no. Quétale un poco de flamenco. Typical Spanish. ¿Ese bien? Yes. Pero me voy a quitar los faldones. Porque para un fin de fiesta, es mejor ir de corto. Y con la firma. ¿Y dónde pensáis pasar vuestra luna de miel? ¿Te gustaría Italia? Me encantaría. Capri, Venecia, Nápoles. Hombre, Nápoles, ¿dónde está Lucebio? Ese que echa el humo, ese grande. Que ahora recibe Vesubio, papá. Ay, que Vesubio. Que me había confundido de señor. Y siempre está así, de broma. Deberíais hacer lo que nosotros. ¿Te acuerdas? Fuimos en viaje de novios a Lama de Aragón. Ah, sí. Y tomamos las aguas. Que, por cierto, son Mutifú. Porque esta vino embarazada. Supongo que lo de los terrenos en Canaria no lo habrás tomado en broma también. ¿Qué terrenos? Lo que te dije en la cena. Es una verdadera chanta. Yo pondría ese dinero, pero lo tengo en fin. Ya. En cambio tú, si tienes disponibles esos seis o siete millones, puedes hacer un negocio redondo. ¿Qué te explican? Lo de Canarias. Una locura. Es robar el dinero. Exactamente. Si me ocurre una idea, ¿por qué no hacemos un viaje allá y así los ves? Espléndido. ¿Un viaje juntos? Ay, verdad. Voy a saludar a unos amigos. Anda. Anda. Anda, decidete. Deberíamos pasarlo muy bien. ¿Eh? Te enseñaría el té y té. Ya me gustaría verlo, ya. Perdón, es simboleto, pero nos gustaría que el señor se bailara una rumbita con nosotros. Y ojo. Chebe, que tú ya no estás para esos trotes. No puedes negarte. Aquí solo sacan a bailar a la gente importante. ¿Se anima? Sí, estoy animado. ¡Animadísimo! Ahora veréis, ahora veréis. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Tú crees que picará? Ya ha picado, cariño. Lo malo es que mañana no se acuerde de nada, porque ha cogido una castaña. No quiero saber lo simpático que les han caído tus padres. Pues los míos también están encantados. En Canarias lo vamos a pasar, como si fuera un viaje de novios. Pero no nos hemos casado aún. ¿Qué más da? Es igual. No seas impaciente. Es que lo soy, lo soy. Sobre todo cuando te tengo así, tan cerca. Hola, padrino. No quisiera molestar. ¿Está tu padre? Sí, está adentro. Se encuentra algo mal. Pues me parece que se va a encontrar peor. ¿Pero te vas a llevar eso? Claro. En Canarias se puede bañar una incluso en diciembre. En diciembre, bueno, pero en cueros no. ¿Qué pasa? Perdón, señor. Es una visita. ¿Quién es? El señor de la boina. ¡Ah! ¡Que espere, que ahora voy! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Vas papel espacinar? Sí, aquí los tienes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? ¿Es que no ves bien por ese ojo? ¡Es un monósculo ignorante! Pues como te coja la Guardia Civil, te la has cargado. Porque está prohibido circular con un faro solo. Pero bueno, es que has venido palpito real de siempre, ¿eh? No. He venido para otro asunto. Reservao. He visto a Julita con el aristócrata. ¡Ah, sí! Nos han pedido la mano. Y por lo visto le habéis dado la mano y todo lo demás. ¿Qué quieres decir? Que tengas cuidado, porque ese conde es un mangante. Isidro, no empecemos. Lo sé de buena tinta. Se ha especializado en vender tierras de secano a precios de regadío. ¡Abre el ojo! No, porque si lo abro me seca el monósculo. Tú ya me entiendes. Demasiado. ¿Demasiado por qué? Porque os habíais hecho muchas ilusiones. ¿Ilusiones? Sí. A ti lo que te pica es que Julita no le haya hecho cara a tu hijo. ¿Qué más quisiera ella? Pero es que vas a comparar. ¿Cómo se va a casar ella con un...? ¿Con un qué? Mira, vamos a dejarlo. Dilo, porque mejor que Daniel... Daniel será todo lo mejor que tú quieras, pero no tiene dónde caerse muerto. Es verdad, no podía casarse con una millonaria. Sobre todo si la millonaria se está dando el lote delante de tus narices con ese meningítico. ¡Isidro! Los acabo de ver. Y sin monósculo. Una escena 3R. Eso no te lo aguanto. Ya estoy harto de que vengas aquí a... No te preocupes que no volveré más. A fastidiar y a chinchar. Puedes ir buscándote otro encargado. Oye, pero vas a tomar en serio. ¿Y tan en serio? Así que aquí te quedas en la Dolce Vista que yo me voy con los míos, con el pueblo. Pues adiós, Robespierre. Y a ti que te sursan, María Antonieta. Será desgraciado. Pues no me ha llamado al final, Marijita. Hombre, han llegado los refuerzos. Han traído también ese papelito. 2.700 pesetas, qué asco. La gente solo piensa en el Bill Metal. ¿Tú tienes algo? 3 duros. Pero bueno, como las niñas no tienden español, podemos vender una. Hello. How are you? ¿Verdad que a ti no te importa, guapita? Tengo otra idea mejor. ¡Venga, que voy! Esteban. ¿Qué chavo es enfermo? Esteban. ¿Dónde está? En una voz. ¿Cómo se llama? Sacusca. Sacusca. Cusca. Con saco. Eh. Sí. Ahora mismo voy. ¿Viene? Viene. Qué asco de amor paternal. Anda. Vamos a prepararle al anciano la bebida de la paz. Sí, anda, vamos. Perdón, es aquí donde va a ir. No, no. Sigan, sigan. Sigan. No, no tengo sed. Ahí está. Tranquilícese. Parece que ya ha pasado el peligro. Ah, pero ¿dónde está? Venga. Pero ¿dónde está? Ojalá ya me la pego. Aquí está. Esteban, ¿qué te ha pasado? Puede venir a casa o llame una ambulancia. Yo no tengo casa. Mi casa es el mundo. ¡En el mundo! Este lo que tiene es un tablón de campeonato. No sé, no sé. Empezó a ponerse colorado y luego azul. Pues yo lo voy a poner morado. Pero qué guarrada está fumando. No es ninguna guarrada, es un celta. ¡Feo! ¡A la pagaza! No puedo dejarles, no mis hermanos. Pues te vas a quedar de hijo único, porque estos dos mangantes... Calma, calma, calma. ¡A la pagaza! Tranquilícese. Está usted acalorado. Tómese esto. ¿Yo? Sí. ¿Que me tome yo esto? No tiene alcohol. Nosotros odiamos el alcohol. No, sí me da igual. ¿Qué creéis? ¿Que me vais a tumbar con más de pardillo? Yo he hecho la guerra y tomamos un coñac que se llamaba salta parapeto. A mí. Ay, yo no sé lo que me dieron, pero empezó todo a darme vueltas y vueltas y vueltas. Sería una de esas bebidas extranjeras. Eso digo yo, porque a mí con el vino lo más que hacía era ponerme besucón, ¿verdad? ¿Pero dónde estabais? En una boas, una boas que se llama Chacusca. Es un sótano que se baja y está oscuro, oscuro. Bueno, hay luces, pero son luces de esas pisiliculidélicas que se encienden y se apagan. Y un ruido. ¿Y qué hacía ahí Esteban? Que hacía coger una castaña que no se tenía. Pero, ¿para qué necesitaba las 15.000 pesetas? ¿Qué 15.000 pesetas? Sí, las que llevabas en el billetero, porque no has traído más que siete duros, ese collar y el carné del Real Madrid. ¿Eh? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Que me las han guindado esos sinvergüenzas. Y la culpa ha sido del gilipuertas de tu hijo. Esteban es incapaz. Habrán sido sus amigos. Sus hermanos. Que resulta que ahora somos familia numerosa. Son jóvenes. Quieren vivir a lo moderno. Pero te das cuenta que desde que nos hemos modernizado, no me quito esta bolsa en la cabeza. Que parece la boina que he llevado siempre. Hay que ir con los tiempos. Nosotros somos de la otra época. ¿A ti nunca se te ocurrió dejarte el pelo largo? No. Si lo del pelo no me preocupa. Lo que me molesta es que quieran tomármelo. Porque esos dos que van con tu hijo no son dos hippies de esos que cantan y no quieren hacer el servicio militar. Esos son dos sinvergüenzas disfrazados que lo que quieren es sacarle el dinero. Bueno, sacármelo a mí. Porque ya ves, hasta me han atracado. Esteban no. Esteban no, porque tenía un tablón. De aquí te espero. Pero en cuanto yo me pueda levantar de aquí, ahí se lo espabilo yo con cuatro guantazos. No, eso no. Pero vas a defenderle aún. Pobrecito. Acuérdate que de pequeño cogía todas las enfermedades. Pues esto es como una enfermedad. Pero esta es de las que se curan de golpe. No, eso no. Que te conozco. Tú te ciegas y me lo puedes desgraciar. Prométeme que no le pondrás la mano encima. Pero vas a llorar por eso, mujer. No te preocupes que yo no le voy a tocar ni un pelo. Hijo mío. Ha sido un camión, ¿verdad? Ay. Ay, un camión. Ay, Dios mío. Ojalá. Yo no me lo explico todavía. Estábamos en el camping tan tranquilos, oyendo un poco de música, suave, relajante. Cuando de pronto aparecieron diez o doce gorilas, o más, no sé, a lo mejor era tres o cuarenta, no nos dio tiempo a contarlo. Solo dijeron, yo que tú no bailaría. Y empezaron a sacudirnos. Sobre todo uno con barbita, que no tenía ninguna pinta de hippie, con unas manos como palas, que cada bofetada que daba es que tiraba un tabique, vamos, y no sé por qué la tomó conmigo. ¿Y nos dieron ninguna explicación? Lo que nos dieron fue una de guantazos. Pero bueno, te defenderían tus hermanos. Pues poco, ya sabes, ellos odian la violencia. ¿Y qué te han hecho en la cabeza, hijo? ¿Cuántos puntos te han dado? Puntos, puntos ninguno. Fue que me quedé yo solo contra todos, defendiéndome como un león, sin retroceder un paso. Pero como eran tantos, se echaron todo sobre mí. Y entonces, lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Qué? Que el Barbos me cortó el pelo al cero, figúrate. Ay, qué pena. Con lo bien que te echaba la melenita, que pa'l año que viene te podías dejar cola a caballo. Severiano, yo no puedo ir a Canarias, tengo que quedarme con él. ¿Para hacerle una peluca? ¿Necesita que le cuide a alguien? No, mujer, no. Ya no nos necesita. Tiene otra familia. Sus hermanos. Los de las 15.000 pesetas de esa cusca. Bueno. Padre, yo... Padre. Por fin, ya era hora. Mira, más emocionado. Es la primera vez que me llamas padre, desde que has vuelto. ¿Te llevo a alguna parte? No, prefiero ir andando. Quiero respirar el aire, aunque sea contaminado. Adiós, adiós. ¿Mister Paredes? ¿Mister Paredes? Ah. ¿Halo? ¿Halo? ¿Mister Paredes? ¿Usted contento? Buen trabajo, ¿eh? Bueno, sí, pero se han pasado. Por poco se lo cargan. Pobre hombre. Pero no han roto ninguno de sus huesos. No. Bueno, pero creo que... ...podrá servirle de algo. Muchas gracias. Si usted necesitará a él para something else, para alguna cosa otra, ¿eh? No. Hay un conde que me cae gordo. Siento encargo del mismo cliente y tratándose de ir a esto, ¿qué tal? Podemos hacer un descuento. No. No, 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 no. Dice, prefiero encargarme yo. Gracias. Adiós, good bye. Bye. Oye, nena, si te estorbo puedo emigrar a Alemania, pero no es necesario que me aplastes. Aquí está prohibido aparcar. Es que yo iba a aparcar allí. Bueno, es igual, quita ese cacharro de en medio. Ah, no, antes hay que tomar los datos del seguro. Oye, tengo prisa. Es solo un momento. Tenemos que rellenar el impreso, medir la calzada, buscar dos testigos. Las instrucciones de mi seguro lo ponen. Y ponen además que pase lo que pase siempre y que echarle la culpa al otro. Bueno, acabemos. Nombre, dirección, teléfono, matrícula del coche, número de la póliza, croquis del accidente... ...y una declaración jurada de que pase lo que pase te vas a casar con ese conde de rebajas de enero. ¿También lo dicen las instrucciones? Sí, mi compañía es muy meticulosa. Pues sí, me voy a casar con él. Julia, espera. Ahora cada vez que nos vemos terminamos peleándonos. ¿Por qué? Será porque te gusta meterte en lo que no te importa. Tienes razón, perdona. Era solo una broma. ¿Cómo está tu hermano? He venido a verle. Ya está mejor. ¿Sabes que me llamó por teléfono? Casi me emocionó que se acordara todavía de mi número. Es fácil de recordar. 2, 18, 11, 11. Y ya puedes ir rellenando el impreso. Julia Paredes Santón. Natural de Madrid. Mayor de edad. Soltera, pero por poco tiempo. Ya te mandaré una invitación en cuanto volvamos de Canarias. Toma, pues sí, que ya... ¡Ahí va! Cuidado, que te caes. Nada. ¿No decías que aquí no llovía nunca? Es una nube de verano. Sí, sí, de verano, pero me estoy poniendo empapado. ¿Qué te parece esto? Cuando me pare, te lo diré. Vamos, papá, que ya estás en tierra firme. Yo ya decía que teníamos que haber venido en tren. No te preocupes, que enseguida escampará. Sí, escampará, pero entre tanto me estoy poniendo con una sopa y como se me encoja el traje, ya verás. ¿Ya estás mejor? Sí, mucho mejor. Buenas. Bienvenido, señor. Pero que muy buena, buenísima. ¿Cómo está el turismo, eh? Mejorando lo presente. Vaya. Ay, va otra. ¡Papá! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Papá! Vamos. Buenos días. Bienvenido. Séptimo. ¿Me permite el documento de identidad de ese señor? El de la barbita. Tome. Si te parece, nos aseamos un poco y damos una vuelta. No, no, yo ya vengo aseado. Así es que, cuando queráis... No, no, yo ya vengo aseamos un poco y damos 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 Toda esa plantación de plátanos era mía, pero la vendí. Claro, eran muchos plátanos pa' ti solo. La casa de mis abuelos. ¿También eran condiz? No, era varón. Eh, ya me lo imaginaba. Y tu abuela hembra, porque si no se hubiera acabado la familia. Muy bueno, muy bueno. Fíjate que pinca. Hermosa, ¿verdad? Se empeñó en comprarme a un pintor noruego. Y casi se la regalé. Fue el peor negocio de mi vida. John es así. No mire las cosas. Pues hay que mirarlas. Hay que mirarlas. Ya lo creo. Impresionante, ¿verdad? ¿Esta es la montaña que se vende? Toda no, por supuesto. Los terrenos de que tablé están en la parte más alta. Ah, y tenemos que subir hasta allí. Sí. Dentro de poco será muy fácil. ¿Que están poniendo los pósters de la luz? Es un teleférico. Desde que vas colgado como un chorizo. Buenos días, señores. Ahí está el camello. ¿Qué, señor? El camello. Yo os espero en el parador, ¿eh? Pero bueno, pero es que hay que subir en camello. Naturalmente, el camino es peligroso. Entonces yo me voy también al parador. Sí, es muy divertido. ¿Y por qué no se puede subir en el esférico ese? Anda, vamos. Oye, que tiras al jonde. ¡Falta mucho! Pongamos media hora. Pues si ponemos tanto, yo me apeo. Porque con este vaivén es que se me está quedando. La parte esta que no voy a poder sentarme. ¡Ay, madre! Ya hemos pinchado. Además, el camello es tránsito más conmigo. El sol aquí es muy fuerte. Debías de ponerte algo en la cabeza. Ya, ya, la bolsa de hielo. Pero me la he dejado en el hotel. Ahora, sujétate bien que vamos a desmontar. ¡Ay! Mis riñones. ¡Ay! A ver. Ayúdele al señor. Ahora. ¡Ay! Ahora sígueme. ¡Ay, camellero! ¿Dónde esté el metro? ¡Que se quiten todos los camellos del mundo! Fíjate, fíjate qué paisaje. A ver, a ver. A ver. A ver si me la pego. Esos son los terrenos. Tengo solicitado un permiso para construir un hotel de 500 habitaciones. Con 500 camellos. En serio, es un gran negocio. Sí. Puedo darte el 5%. De momento habría que desembolsar unos 8 o 9 millones de pesetas. Nueve nada más. Lo que ocurre es que tiene que ser mañana mismo. Tengo una oferta de una empresa alemana. Ya, ya. Tú quieres 9 millones de pesetas, de marcos o de rupias. Te da igual. Quisiera que fueran de pesetas y tuyas. No quisiera hacer este regalo a un extranjero. ¿Sabes lo que te digo? Que me alegro de haber subido hasta aquí, aunque sean camellos, porque desde aquí se ve todo más claro. ¿Qué es lo que se ve más claro? El paisaje. El paisaje. Tampoco este paisaje está mal, ¿eh? Je, 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 mejorando lo presente. Es un contrato provisional, pero suficiente. No tienes más que firmar aquí. ¿Firmar aquí y soltar unos 9 millones? Tengo que ingresarlos hoy mismo en la cuenta de la sociedad. La precisamente salgo dentro de dos horas para Madrid para arreglarlo todo. Para Madrid, pues lo firmamos en Madrid. ¿Para qué tanta prisa? No, no, no. Ya te dije que tenía que ingresarlos hoy mismo. Es que no llevo encima el talonario de cheques, ni bolígrafo. Como voy de turista y sin bolsillos, pues no. Annie se queda unos días con vosotros. Tiene plenos poderes. Puedes entenderte con ella. Hombre, por mí si tú no tienes inconveniente... Amigo Paredes, has hecho un negocio redondo. Eso creo. Adiós, querida. Te acompaño. No te me escapes, que vuelva enseguida. No, sí. No me fío. Hasta que no te dé el talón no estaré tranquilo. Sí, es un infeliz. Sí, pero estos infelices te dan cada susto. Ya lo ves. Esa cursi está loca por ser condesa. Y hará lo que sea para convencer a ese palurdo. Por si acaso, convéncele tú también. Conviene que mañana se levante tarde. Necesitamos tiempo para cobrar el talón. Con lo mal que le sienta el whisky. No podrá ni levantarse. Te esperaré en el bar del aeropuerto. Lo dejo en tus manos. Procura moverte bien. Oye, tú tienes que apretar todos los tornillos. Jorge, con este se sucede que se puede caer alguna piedra. No hay cuidado. Si no fuera por ti, hubiera pasado una noche muy aburrida. ¿Ah, sí? Bueno, como tantas otras. John está siempre tan embebido en sus negocios. ¿Ah, él también se embebe? No te burles. Si yo te contara. En el fondo vivo sola. Pues si vive sola en el fondo, yo puedo ir al fondo contigo. A propósito de fondos, ¿no habrás olvidado el contrato? No, no lo veo, fijao. Me ha contado. No, no. Espera, no veo. A ver, a ver. A ver. Mira, firmado. ¿Y el talón? ¡Firmado! ¿Para que veas? Firmado. ¿Dónde tienes el talón? En la parte de atrás del pie. Toma, nueve millones pa' un refresco. Esto hay que mojarlo. Nos tiramos de cabeza a la piscina. Chin, chin. Chipón, eso. Ya, para nosotros al fondo, ¿eh? Al fondo. Sigue, por favor. Perdóname, pero es que a mí siempre me daba besucona. ¡No! Con Dios del mar, matadile, lide, lide. Matadile, lide, lide. Por favor, me quiere pedir un taxi. ¡Millones! Matadile, lide, lide. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ya voy, hombre! ¡Ya voy! La cabeza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Diga! ¡Sí! ¡Pero le podría tocar el timbre un poco más flojito! Porque es que tengo la cabeza que... ¡Vamos! ¡Parece que todo me suena adentro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡La policía! ¿Ve usted este talón? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! O sea que está su firma. Bueno, yo le explicaré. Soy yo el que tiene que explicarle. Ha tenido usted mucha suerte de que pudiéramos recuperarlo. Le intentaban estafar. ¡Sí, señor! ¡Ya lo sabía! ¿Sabía usted que ese famoso conde de Ronda está reclamado por la policía de tres países? De tantos no. Yo sabía que ese conde no era un Ronda, que era un Randa. Le detuvimos esta mañana en el aeropuerto, cuando intentaba largarse a Suiza con esa señora. ¿Que no es su señora? No. Y seguro que tampoco es conde. Eso sí, pero de apellido. Su verdadero nombre es Tomás, conde Becerro. Toma. Y Becerro, además. Y sabiendo todo eso, le di un talón de nueve millones. Eso no es nada, si así podía abrir los ojos de una persona que estaba ciega. Perdón, no le entiendo. Yo sí, pero es muy largo de contar. Si quiere, luego voy a la comisaría y lo aclaramos. ¿Qué te pasa? Tanto te duele no ser condesa. No es eso, papá. Es que... Soy una idiota. No, idiota no. Un poco tonta, Ina. Tú lo sabías. Y a pesar de todo... No tenía otra manera de convencerte. Lo has hecho por mí. Y has podido perder nueve millones. Tanto como nueve millones. Desde que vino el padrino con el cuento, ya estaba yo con la mosca en la oreja. Por eso le di el talón de un banco en el que solo tengo mil trescientas pesetas. ¡Ah! Papá. Pues claro que tengo pares. Entonces a tus pares, siete amarracos. Siete. ¿No quieres, Manolo, que nos están haciendo la cama? Tres reyes. Duple de caballo. ¿Lo ves? Estaban con la estaca levantada. Bueno, ¿qué? ¿Nos dais la revancha? Sí, hombre. Yo tengo que echar un vistazo a la tienda. ¿Puedo jugar yo en su puesto? ¿Eh? Hombre, tú por aquí, excelencia. ¿Te hacíamos en la costa azul o en la costa verde? Pues ya ves, con tanta costa de colores me han tenido que mandar al tinte. Hola, Manolo. Hola, Isidro. Hola, hombre. ¿Qué? ¿Echamos una partida? ¿Por qué no? ¿De compañeros como siempre? No sabes tenerla, pero de compañeros como siempre. Adiós, Manolo. Adiós. Adiós. Adiós, Manolo. Pues que se preparen estos desgraciados, porque no les vamos a dejar poner los pies en el suelo. El que lo corta es Manolo. Paco. Paco. A ver, una franja de vino y cuatro banderillas, que hoy invito yo a un que gane. Eso está hecho, Sebriano. No. Julia, qué sorpresa. Hola, Daniel. Yo te decía en Canarias, dándole plátanos a tu monito. Pues no. Pasaba por aquí y de pronto se me paró el coche. Fíjate, precisamente aquí. Y pensé, como Daniel sabe tanto de mecánica, a lo mejor me puede decir si es que se ha espilonchao el cilindro de la centrifugadora madre. Entonces, ¿metiste a tiempo la marcha atrás? ¿Tú qué crees? Yo. Mus. Hasta allí tengo postre. Mus. No hay mus. La frasca de tinto y las banderillas. Muy bien, Alberto, muy bien. Dígale a Felisa que prepare unos boquerones, pero con mucho perejil. Marchando. Una de boquerones con mucho perejil. Le habrán dicho salmón fumé. Usted, Alberto, ¿está de un ordinario? Venacia, estos se quedan a cenar aquí esta noche. Muy bien. Oye, que no queremos molestar. No, no, nada. Molestar. Pero si ahora cuando me parece que esta casa es mía, de verdad. Me ha salido todo como quería. Pero, papá, te pasas la vida jugando al mus y hay que entregar los planos del chalé de doña Riqueta. Y usted, Isidro, es que no ha hecho una mano, vamos. Ya voy, hijo, ya voy. Este es el único que me ha fallado. Me ha salido de un trabajador, pero por lo demás, me se ha olvidado hasta el inglés. Bueno, venga, lo que estamos. Vamos, a las dos primeras, órdago. No, hombre. Ponlo en cristiano, que lo entendamos. Bueno, ¿dónde estamos? Yo he dicho, papá. ¿No queréis? Pues no, garbanzos, papá. Aquí completaremos la olla. Gracias a seis. No queréis. Bueno, gracias. Gracias por ver el video.